precisamente con el COVID, pues se llama fluronas, pero sí es contagioso, obviamente es altamente contagioso. Ya se habían detectado dos casos anteriormente en Jalisco y obviamente se va a presentar más en nuestro estado. En Michoacán aún no hay registros, ¿verdad, médico? Todavía no se ha registrado oficialmente, aunque sí debe haber, es un resfriado que se combina de influenza con el COVID, por eso se denomina fluronas. Aquellos que ya nos vacunamos contra la influenza, me imagino que eso nos ayuda para tratar de esquivar un poquito esto. Sí, desde luego atenúa los síntomas, que los síntomas, vamos a recordarlo, es igual. Pues el malestar general, dolores musculares, dolor de garganta, poco de tos, rinorrea, o sea, secreción nasal. Esos serían los síntomas. Ustedes serían los síntomas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué recomendarías, doctor, para tratar de evitar en la medida de lo posible pues esta combinación de enfermedades? Bueno, aquí la recomendación ha sido la que ya tenemos ya desde hace dos años. Sí. La sana distancia, el estornudar, toser de etiqueta, o sea, con el ángulo interior del codo, utilizar cubrebocas, su gel antibacterial, lavado frecuente de manos, sobre todo en el transporte público, hacer eso, no escupir en la calle. Hay que recordar que México tiene récord de contagios. El sábado se reportaron de casos de COVID nada más 30.671 casos. Sí. Y tenemos hasta hoy 4.8 millones de contagios reportados. Y 300.300 muertes reportadas oficialmente, pero estas cifras se multiplican por dos o por tres. Por dos o tres. Entonces, no es que vamos muy bien, no vamos tan bien. México es el quinto país con más decesos en COVID. Se ha dicho que, por ejemplo, la variante de Omicron es mucho más contagiosa, así lo es. Que es menos peligrosa, pues los pacientes, si vemos a Europa, se está colapsando el sistema de salud por una variante que no es peligrosa. Entonces, sí es más contagiosa, pero si esto consigue el número de contagios, como se reportaron a 30.000, pues va colapsado el sistema de salud. Aquí es la prevención, más que nada. Y ya no echamos la culpa a autoridades. Ya ahora vinimos de la logística, que está un poco falla. Si no, es la responsabilidad de cada quien en su salud, de la familia, de la sociedad, del magisterio, de los servidores públicos, bueno, hasta la policía que esté difundiendo sobre la prevención del COVID. Entonces, hay afluencia de gente. Los maestros en Michoacán no se quieren poner la vacuna moderna, que dicen ellos, es chafita. Esto es comercialización. Esta es la misma industria farmacéutica. La peor vacuna, ya lo hemos mencionado, es la que no se aplica. Todas las vacunas producen protección. Y el no aplicárselo, precisamente lo hemos visto en otros países, por eso son los millones de muestras. En Europa son países del primer mundo, desgraciadamente hay muchas personas que han fallecido por el Omicron, por no haberse aplicado ninguna vacuna. Ahí está. Aunque no sea muy peligrosa, como se dice. Oye, doctor, yo entiendo cuando tú dices, a ver, no es un tema tan solo de los gobiernos, sino ya también es un tema de la responsabilidad de cada quien. Pero a ver, yo siempre he dicho lo siguiente, pero si el gobierno te deja ahí a un ladito los estímulos para que tú te acerques al estímulo y te puedas contagiar, me parece que los gobiernos podrían ser hasta criminales. Si te pongo un ejemplo a ver qué opinas, el gobierno de la Ciudad de México hasta hace unas semanas, unos días, pues llamaron al Zócalo Capitalino una concentración a favor de López Obrador, fiestas, conciertos, etc. Y hoy en el DF están que ya no se la acaban y dice Claudia Sheinbaum, la gobernadora, dice, bueno, ya no es necesario que se hagan pruebas, hombre, si usted tiene síntomas, aíslese, aíslese en casa. Pero hace unos días Claudia Sheinbaum decía, no, nosotros no tenemos esa bronca de Omicron en la Ciudad de México. Vénganse al Zócalo Capitalino, vamos a echarle porras a López Obrador, etc. ¿Ahí qué opinas, doctor? Bueno, ahí sí, lamentablemente, independiente, no, el partido que sea, es una irresponsabilidad dejar a los políticos el manejo de una epidemia como esta tan contagiosa. Sí, ahí sí es una irresponsabilidad, precisamente se trata de evitar, pero no eres masiva. Y la gente, bueno, pues está deseosa de salir, de pasear, no siempre vamos a estar confinados, pero hay que respetar las medidas higiénicas. Así es. Pero ahí sí es una responsabilidad, totalmente, estoy de acuerdo. Así es. César Jiménez, doctor, César Jiménez Zavala, siempre estoy agradecido contigo, doctor, te deseamos un gran año 2022, te vamos a seguir convocando. Muchas gracias, un extraordinario, saludable y feliz 2022. Igualmente para usted. Gracias, doctor. Ahí está, doctor César Jiménez. Bueno, quiere conocer más sobre la belleza y cómo le puede hacer para invertir bien en su belleza. Clínica Lecrobel. Clínica de belleza Lecrobel. Botox, cápsula spa para bajar calorías, recolagenización, servicios de estética. Adquiere tu membresía y obtén un 40% de descuento en servicios. Cabina de depilación permanente sin láser. Valoración completa a todos los pacientes para un tratamiento personalizado. Clínica de belleza Lecrobel. Familiares de pacientes que sufren de esquizofrenia denunciaron la falta de dotación de medicamentos prescritos para controlar el trastorno mental desde el mes de septiembre. La familia prefirió realizar la denuncia de forma anónima ya que la enfermedad es estigmatizada por la sociedad, además de haber más pacientes en la misma situación. Entonces, esos medicamentos son muy caros. Contrario a la misión que presume el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia, etc., Los derechohabientes expusieron el incumplimiento en acción por parte de la clínica, pues argumentaron que antes de este desabasto siempre había complicaciones en el surtido de los fármacos. Después de meses de acudir a la clínica y no tener soluciones, generó gran impotencia en el denunciante obligándolo a presentar un escrito en manifiesto de este desabasto dirigido a la titular de la Coordinación de Derechohabientes a inicios de diciembre sin tener...